¿Qué pasa con el tifón? ¿Quién dirige a esos tipos? Adam, sé que Megan y tú estabais... ¿Quién controla a esos tipos? Responde al nombre de Sanders. Mira, es él. No es un aumentado. No puede tratarse de uno de los mercenarios que nos atacó, pero sí que sabía muy bien cómo colarse en la planta. Está bien. ¿Y cómo quiere que enfoque esto? La primera prioridad es el tifón. No dejaré que los SWAT entren hasta que lo tengas. En cuanto al tipo de enfrentamiento, lo dejo en tus manos. ¿Va a ser a muerte o no? No quiero correr riesgos. No cuando parecen tan dispuestos a tomar rehenes. A muerte, pues. Pero recuerda, quieren rehenes y odiaría que alguno de los nuestros quedase atrapado en el fuego cruzado. ¿Recuerdas cómo está distribuido eso? Muchos pasillos estrechos y cerrados, pero con laboratorios bastante espaciosos. Techos altos. ¿Qué quieres? ¿Algo que puedas usar a distancia o desde cerca? Deme algo que tenga alcance. Si me acerco demasiado, acabaré con ellos personalmente. Tú intenta no destruir nada que sea, Caro. El tifón debe de estar en el laboratorio de fabricación, pero Pritchard te dirá más cuando entres. Lo tengo con las comunicaciones. Estupendo. ¿Algo más? Ten mucho cuidado con los rehenes. Libéralos si puedes, pero el tifón es la máxima prioridad. Lo hemos desarrollado para las autoridades y si no se lo entregamos intacto y manteniendo su condición de secreto... Bueno, estoy seguro de que harás bien el trabajo. Caballeros, listos para aterrizar. Caballeros, listos para aterrizar. No hay nada a este. Envíen a un abrenanzas a hacer el trabajo de uno. A esos cabullos de pureza primordial les va a encantar. ¿Listo para entrar? Bien. De vez en cuando vemos a algunos salir a uno, así que ten cuidado. Puedes acceder al menú de la partida en cualquier momento. Dime que eres el tipo por el que hemos tenido que esperar de brazos cruzados. Seguridad, DSI. Me llamo Jensen. Jensen. Sí, ya decía yo que te conocía. Estabas en el equipo 2 hasta que lo de Mexiciudad se fue al cuerno. Nunca me hubiera creído que acabarías recibiendo órdenes de un gerente. Las cosas cambian. Y no siempre para mejor. ¿Qué tal si entras ahí y haces lo que sea que tu jefe quiere que hagas? Así podremos hacer nuestro trabajo. Os habéis atrincherado bien. ¿Cuál es el plan de reacción? Tenemos a Alpha como punta de lanza y a Bravo como apoyo. Los dos a la espera de entrar. Nosotros coordinamos desde aquí, pero hasta que tu jefe no nos dé luz verde, seguiremos tocándonos la polla. Siendo realistas, ¿cuánto tiempo tengo antes de que empiece el tiroteo? Según el protocolo, ninguno. Según vuestros abogados, cuanto antes entres ahí, antes podremos controlar este polvorín en llamas e irnos a casita. Sobre esos puristas, ¿qué tenéis? ¿Qué quieres? ¿Han comunicado alguna exigencia? Aún no, pero me da la sensación de que no están organizados. La mayoría de los que he visto parecían bangers y matones, de esos que disfrutan destruyendo el mobiliario urbano. Yo en tu lugar me preocuparía del tipo que los lidera. ¿Con cuántos me las tendré que ver? Difícil decirlo. Hemos visto a tres en el patio y quizá media docena dentro. Pero es una estimación provisional, porque de vuestras intelicámaras no sacamos más que una grabación en bucle. No puede ser. Le dije a Sarif que se asegurara de que Pritchard controlaba el sistema. Bueno, pues alguien de dentro sabrá de esto, porque no vemos más que un bucle. Por lo que sabemos, ahí dentro puede haber cinco, diez o treinta. El líder se llama Sanders, ¿verdad? ¿Cuál es su historia? Zig Sanders. Aún lo estamos investigando. Según parece, participó en dos guerras del Golfo. Una en el programa de reciclaje de soldados. ¿Entonces es un aumentado? Sarif me ha dicho que no. Lo era, mejor dicho. Dice que sus aumentos lo obligaban a ser malvado y se los arrancó. Ahora tiene a toda una tropa de ingenuos desarrapados, escuchando sus mierdas y dispuestos a morir por él o a matar. Creo que ya he oído bastante. ¿Seguro? No querrás hacer enfadar a tu jefe, claro. Tenemos gente ahí dentro. ¿Alguna idea de dónde pueden estar? Sí. La directora de la planta, Josie Thorpe, consiguió hacer una llamada antes de que le quitaran el móvil. Tienen a los rehenes en una oficina, cerca de los laboratorios de montaje. Tiene sentido. Los trabajadores estaban preparando una fase de producción, así que estarían allí reunidos. Pues ya sabes más de esto que yo, mira. ¿Algo más? Dejadlo en mis manos. Quedaos aquí y esperad la señal de Sarif. ¿Es que tenemos opción? Ya iba siendo hora. Tú sabes que hay rehenes ahí dentro, ¿no? Jensen, soy yo, Bridger. ¿Dónde estás? En una azotea, observando la planta. Bien. Tendrás que entrar por admisión y expedición de mercancías. ¿Así, Francis? ¿Y qué coño significa eso? Tenemos una entrada de empleados. Seguro que los puristas la tendrán muy vigilada, así que... Si no te gustan los ataques frontales, supongo que puedes intentar acceder por la azotea. Ok. 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 ¿Qué pasa? Sí, todo parece estar controlado. No veo ni un suelo. Acercarse mucho a los guardias es arriesgado. Es mejor que te mantengas alejado de ellos. El sigilo depende de la vista y del oído. Avanzar estando agachado es el mejor modo de hacer el menor ruido posible. ¡Suscríbete! 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 El tifón está en la zona de fabricación. Hay un ascensor pasados los laboratorios de montaje que te llevará ahí. Entendido. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué cojones? No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. ¡Hijo de puta! Richard, ¿sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? Ponme con Sarif, ¡ya! Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para sacarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. ¿Qué pasa con Mámona YouTube? ¡Suscríbete! 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 No pretendo hacerle daño Es una civil Pero lo haré si no me deja elección Si no quieres dañar a nadie Haberte quedado en casa ¡Oh, mira! El perro de presa de Saref ¿Vienes a hacer limpieza antes de que entre en la poli? Cree que infringimos la ley ¡Cállese! Todos los profanacuerpos la infringís Todos sois iguales Pues no podrás convencer a la gente de que sois distintos Cuando sepan que había un Aumen en tu equipo ¿Qué? Descubrí a tu perro de guerra en la zona de fabricación Intentando saltarse la seguridad con sus implantes Buen intento, tío Pero yo nunca admitiría a un monstruo como tú ¡Atrás, veta! He de encargarme de unos asuntos, ¿comprendes? Si lo que dices es verdad Y no digo que lo sea, ¿vale? Pero tengo... Tengo cosas que comprobar Yo y la vieja Nos vamos No dejaré que te vayas con ella ¡Ríndete, veta! Te lo he dicho Ríndete o mato a esta zorra Tonterías No va contigo Tú no matas civiles Claro que sí Soy un veterano de guerra Y no un puto trapo Necesito descubrir quién está detrás de esto Y por ahora la jefa es mi único billete para salir de aquí Escúchame No sé qué se está cociendo, pero es grande Tendrás más posibilidades de salir de estas psico-peras Pero no podremos hacer nada Hasta que no la sueltes ¿Eres estúpido? No trabajo con Aumens Dios, pensarás que soy un capullo Y no puedo culparte Porque es exactamente lo que les debo parecer a todos ahora mismo Atrapado aquí por los polis Y mi única opción es tomar un rehén Está bien jodido, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¿Nada más que añadir? Tienes mucho valor para insultarme Considerando lo bien que te sale todo hoy Te han tomado pie en el pelo Has llevado a tu gente a una trampa Y ahora estás a punto de hacer que os maten A menos que la sueltes ¿Acaso te he pedido tu opinión? No voy a escucharte Eres tan malo como la poli Piensa en acribillarme en cuanto salga por la puerta No tengo nada ¡Estoy jodido! ¡No! Retener a una civil no hará que te respeten Apenas se fijarán en ti El rehén es mi única prioridad Y más para los polis que hay ahí fuera Confía en mí Nadie da nada por un cobarde Escondido tras una falda ¿Quieres que le pegue un tiro? ¿Sabes qué? Me he cansado de hablar El hijo de puta que enredó a mi hermano Se ha metido con la familia equivocada Ahora voy a dar con todos y cada uno de los que lo ayudaron Y reírme un poco arrancándoles la puta cabeza Y no hay nada que tú ni nadie en este mundo pueda hacer para detenerme ¿Toda tu familia es tan estúpida? Lo de los trabajadores Era parte de su plan Él contaba con que tomaras un rehén para que te mataran Y no dejar ningún cabo suelto Estás yendo derecho a otra de sus trampas Te haces mucho el duro, Latas Pero solo es de poquilla Sigo teniendo a la chica y tú no tienes nada No hay nada más que hablar He de descubrir quién ha intentado jugármela y hacerle una visita Hasta luego ¡Ayuda! ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Muera! ¡Sigamos! ¡Adam! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? ¡Adam! Sanders ha escapado, jefe Pero seguro que solo es un primo Alguien más planeó esto ¡Maldita sea! Vale, quiero que vuelvas aquí El edificio de administración tiene azotea Faride está allí ¿Qué pasa con los rehenes? No debería... Ya no se puede hacer nada, hijo No han podido salvarlos Acceso concedido Acceso con los rehenes No te habías apuntado para esto, ¿eh, Jensen? ¿Perdón? ¿Colarte en nuestra fábrica para esconder cosas mientras el jefe mantiene a la polia raya? Que quede claro que adoro al señor Sarif. Pero odio que los contratos pasen a ser más importantes que la gente. Creía que tú también. Siento mucho decepcionarte, Malik, pero es que así es el mundo. No quiere decir que me guste. ¿Ya estás listo? Sí, sácame de aquí, Malik. Tus deseos son órdenes. Sube. culpuno, vamos a ver. ¿Aquí me gusta el poder? Pasos son órdenes. ¿Cómo se le pasa? ¿Aquí es общем? ¿Really? ¿Vale?